Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver próximas ofertas de los supermercados Lidl para este jueves 9 de junio de 2022, información publicada por parte de Lidl el lunes el día 30 de mayo donde nos avanzan, no han salido los catálogos publicados, pues ciertas novedades relacionados con el bienestar, los productos que puedas comprar online antes sabemos que hay que sumar los gastos de envío por pedido, que con Veruby que tenéis debajo acumulamos casva, aplicaciones get, ticket y promo si vais al supermercado, tu casa tu próxima a ti o es para descargar cupones de descuento y cuando salga los catálogos echa un vistazo al de tu tienda habitual y activa los cupones de la aplicación de Lidl Plus, vuelve tensiómetro con función de voz a tienda 49% rebajado a 24 con 99 euros, en la web online hay otros modelos de tensiómetros además de que estará en tienda y cuando salgan los catálogos confirmas lo que vas a tener. Tenemos un cinturón electroestimulador, el modelo M50L que son 50 niveles de intensidad que son unos 25 euros, este es uno de los artículos pero tenemos otro que es la intensidad de Paria, que sería a 24,99 también, el de 50 niveles de intensidad y es el modelo M55L, nos dice que es de neopreno, flexible, con electrodos incorporados, pues nos dice que va a estar próximamente en tienda y se puede comprar desde el 30 de mayo en la web online. Otro de los artículos, si andas detrás de un cojín reposapiernas, este cuesta unos 12 euros, hace tiempo que no sale un cojín a tienda de este modelo, de este estilo, las medidas son de 71 x 40 cm a unos 12 euros y lo puedes comprar con la web online, salvo que no haya esto que dentro de unos días aparezca agotado o si no esperara que esté en el catálogo de tu tienda cuando se publique. Tenemos este otro cojín para piernas, cuesta también lo mismo que el anterior, de medidas 50 x 58 cm para favorecer una postura neutra de las rodillas y además de estos cojines, pues nos encontramos las vendas de compresión, habrá distintos modelos, nos enseñaré del 2 de los 6, habrá que ir a tienda, pacte 2 unidades a 1,49 euros. Vuelve a tienda las gafas de lectura de la marca Oriol, que nos vamos a encontrar con 6 modelos que son de diotrias que van de 2 a 2,5 euros y costaría unos 2 euros cada una de estas gafas, hay distintos modelos que tendrás la posibilidad de comprar en tienda. Al igual que el C de apósitos o el Pita Garrapatas, que habrá 3 modelos, nos enseña uno de los 3 a 1,99 euros que vamos a poder comprar próximamente en unos días. Otros artículos relacionados con el bienestar a 1,99 euros. Son 3 modelos de apósitos para ampolla que habrá que comprarlos en tienda y sucede lo mismo con las pilas para audífonos. Si andas detrás de pilas para audífonos, Lidl las traerá para el día 9 de junio, rebajadas además un poquillo, pues un euro menos a 2,49 euros y nos vamos a encontrar con estos dos modelos, con el modelo A312 de potencia a 180 miliamperios, uno de ellos para audífonos de 1,45 voltios y además de estas pilas, el dispensador de medicamentos, no vamos a poder comprarlo online, hay que esperar a la tienda, además la han rebajado, costaba casi 12 euros y le tendremos a 6,99 euros, funciona con pilas, artículos relacionados con el bienestar y luego tenemos esta novedad, que habrá que ir a tienda, que es un inhalador portátil, que está además rebajado un 50% a 24,99 euros, la capacidad sería de 8 ml y nos sirve para tratar las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores para resfriados y costará unos 25 euros, como veis casi todos los artículos hay que esperar a la tienda para poder comprar, vuelven próximamente las compresas frías o calientes a unos 3 euros, se podrán comprar estos dos modelos y además de las compresas frías o calientes, sí que podemos comprar lo que son camisetas interiores, ojo que la Westonline otro modelo de color rosa, camiseta interior de color blanca, las tallas van de la S a la XL y nos cuesta unos 4 euros, esta camiseta desde el día 30 de mayo sí que la podéis comprar online y ya terminamos, es una sección muy corta, no nos trae muchos artículos de la sección de bienestar para este 9 de junio y también vamos a tener próximamente, que ya lo veremos en otro vídeo, pues algo de ropa para cama, ropa y pijamas. Los Bossel, el pack de dos unidades con bragueta, nos va a costar unos 6 euros, si las tallas son de la M, pues a la XL y estas son próximas ofertas de los supermercados Lidl a falta de que se publiquen los catálogos y recordar que si dais a la sección de todos, en la sección de todos, hay bastantes más artículos de la relación de la sección de bienestar, como pueden ser otros modelos de tensiómetro, los taburetes de ducha, los puedes comprar a unos 25 euros, los taburetes, asiento de bañera, pues como salen en otras ocasiones, pues lo puedes comprar en la web online y estas son las próximas ofertas, tenemos camiseta interior de color negra, 3 euros con 99 y luego tenemos lo que os comentaba, la de color rosa. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os olvidéis suscribiros o dar a like y recordar que próximamente nos devuelve artículos de cocina y que para el lunes día 6 de junio tendríamos la marca Parcell en tienda. ¡Hasta la próxima! ... ... ...